Introducción a la Gnosis Primer Grado Samaela Unweor Buda Maitreya Kalki Avatara de la Nueva Era Acuaria Tercera Edición. Colección Iris Prefacio Existen dos cuerpos de doctrina, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón, existe el conocimiento externo y el interno o introspectivo, el conocimiento intelectivo o lectivo y el conocimiento conciencia o vivido. El conocimiento lectivo o intelectivo sirve para la convivencia y para obtener nuestro sustento. El conocimiento introspectivo y el consciente o de nuestra conciencia nos conduce al conocimiento divino que es muy importante, porque el conocedor debe conocerse a sí mismo. Cinco sentidos externos nos permiten el conocimiento que le llamaron materialista y siete internos nos permiten conocer lo que se llama esotérico u oculto, estos sentidos son videncia, clarividencia, polividencia, oído oculto, intuición, telepático y recuerdo de vidas anteriores. Sus órganos son pineal, hipófisis glándulas en el cerebro, tiroides la manzana del cuello, el corazón y el plexo solar o epigastrio arriba del ombligo. Por medio de estos conocemos siete siete cuerpos del hombre. Físico, vital, astral, mental, que constituyen los cuatro cuerpos de pecado que son lunares protoplasmáticos y tres más que son cuerpos de la voluntad, del alma y del espíritu, los cuales enriquecen el conocimiento conciencia, este conocimiento es vivo porque lo hacemos vivido, constituye lo que religiosos y filósofos llaman el alma. Si mejoramos los sentidos mejoramos nuestros conocimientos. Se mejoran los sentidos cuando nos quitamos los defectos, si somos mentirosos nuestros sentidos son mentirosos, si somos bribones, nuestros sentidos también lo son. En esta cultura nos toca devolver nuestros defectos para mejorar a nuestros informadores o sentidos. Conoce amigo la cultura gnóstica la cual nos enseña la educación fundamental que abarca desde la concepción hasta la ancianidad sublime. Julio Medina V. Primer grado de introducción a la Gnosis Este es el grado de introducción a los estudios filosóficos gnósticos o grados externos de la Gnosis. Es natural que todos los estudiantes comenzarán por este grado y luego continuarán, sucesivamente, con los grados primero, segundo, tercero, etc. Se debe tener muy en cuenta que estos no son los grados esotéricos gnósticos. Los grados esotéricos gnósticos los recibe el estudiante cuando está preparado para ello. Los grados esotéricos, que son los auténticos grados gnósticos, no pueden ser divulgados por nadie que los haya recibido. Esto está prohibido. Quien diga yo tengo tantos grados, tantas iniciaciones, es un deshonesto. 1 Introducción a la Gnosis Samael Aunweor 1961 Si una persona quiere ser ingeniero, abogado o médico, etc., tiene que prepararse para ello. Esa persona irá a la escuela y estudiará mucho. Luego de poseer un buen conocimiento teórico de la rama que estudia, entonces comenzará la práctica de lo que ha aprendido. La práctica trae la perfección. Los grandes sabios, los grandes profesionales, los grandes científicos, etc., no sólo han llegado a poseer un buen conocimiento teórico de sus respectivas ramas de estudio, sino que han puesto este conocimiento en la práctica. La teoría por sí sola no puede traer nada excepto un disfrute intelectual de parte de los que la entienden. Se necesita la práctica. Estudie este curso de lecciones y estúdielo con verdadero incentivo, con el deseo de aprender, con el deseo de conocer la sabiduría superior. Pero recuerde que usted tiene que poner en práctica lo que ha aprendido, si quiere llegar a la perfección de la obra. Lección 1 Es necesario triunfar en la vida. Si usted quiere verdaderamente triunfar, debe comenzar por ser sincero consigo mismo reconozca sus propios errores. Cuando reconocemos nuestros propios errores, estamos en el camino de corregirlos. Todo aquel que corrige sus errores triunfa inevitablemente. El hombre de negocios que diariamente culpa a otros de sus propios fracasos y jamás reconoce sus propios errores, no podrá triunfar. Recuerde que los grandes criminales se consideran a sí mismos como santos. Si visitamos una penitenciaría comprobamos que ningún ladrón o criminal se considera culpable. Casi todos se dicen a sí mismos yo soy inocente. No caiga usted en el mismo error. Tenga el valor de reconocer sus propios errores. Así también se evitará males peores. Quien reconoce sus propios errores puede formar un hogar feliz. El político, el científico, el filósofo, el religioso, etc., que llega a reconocer sus propios errores, puede corregirlos y triunfar en la vida. Si usted quiere triunfar en la vida no critique a nadie. Quien critica a los demás es un débil, mientras el que se autocrítica, de instante en instante, es un coloso. La crítica es inútil porque lastima el orgullo ajeno y provoca la resistencia de la víctima que entonces busca justificarse a sí misma. La crítica provoca una reacción inevitable contra su propio autor. Si usted quiere verdaderamente triunfar, escuche este consejo o no critique a nadie. El hombre o la mujer que sabe vivir sin criticar a nadie, no provoca resistencia ni reacciones de parte del prójimo y consecuentemente se forma un ambiente de éxito y progreso. Por otro lado, el que critica a otros se llena de enemigos. Tenemos que recordar que los seres humanos están llenos de orgullo y vanidad, y este orgullo y esta vanidad inherente en ellos produce una reacción, resentimiento, odio, etc. Que va dirigida contra el que los critica. Concluimos entonces que el que critica a los demás fracasa inevitablemente. Aquel que quiere corregir a otros es mejor que comience por corregirse a sí mismo. Esto resulta mejor y menos peligroso. El mundo está repleto de seres neurasténicos. El tipo neurasténico es criticón, irritable y también intolerable. Son muchas las causas de la neurastenia la impaciencia, la cólera, el egoísmo, la soberbia, el orgullo, etc. Entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador el sistema nervioso. Cuide su sistema nervioso. Cuando su sistema nervioso se haya irritado por algo que le canse, es mejor huir de eso. Trabaje usted intensamente pero con moderación. Recuerde que el trabajo excesivo produce fatiga. Si usted no hace caso a la fatiga, si continúa con el trabajo excesivo, entonces la fatiga es sustituida por la excitación. Cuando la excitación se hace morbosa se convierte en neurastenia. Es necesario alternar el trabajo con el descanso agradable. Así evitamos el peligro de caer en la neurastenia. Dos introducción a la Gnosis. Samael Aunueor. 1961. Todo patrono que quiere triunfar debe cuidarse del peligro de la neurastenia. El patrono neurasténico critica todo y se vuelve insoportable. El neurasténico aborrece la paciencia y como patrono se convierte en el verdugo de sus trabajadores. Los obreros que tienen que trabajar bajo las órdenes de un patrono neurasténico y criticón terminan por odiar al trabajo y al patrono. Ningún obrero descontento trabaja con gusto. Muchas veces las empresas fracasan porque los obreros están descontentos y de tal manera no trabajan eficientemente. El neurasténico, como obrero o empleado de oficina, se vuelve rebelde y termina por ser despedido del trabajo. Todo trabajador neurasténico busca la ocasión de criticar al patrono. Todo patrono tiene orgullo y vanidad y es claro que se siente ofendido cuando sus empleados lo critican. El trabajador que vive criticando al patrono termina por perder el trabajo. Cuide usted su sistema nervioso. Trabaje con moderación. Diviértase sanamente. No critique a nadie. Procure ver en todos los seres humanos lo mejor. Ejercicio para dominar la ira. ¿Se siente usted irritado o lleno de ira? ¿Está usted nervioso? Reflexione un poco. Recuerde que la ira puede provocar úlceras gástricas. Controle la ira por medio de la respiración. Aspire muy lentamente. No aspire por la boca. Aspire por la nariz manteniendo la boca bien cerrada. El aire vital contando mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retenga ahora el aliento contando mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhala ahora el aliento muy lentamente por la boca contando mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita el ejercicio hasta que pase la ira. Lección 2 Un gran autor dedujo que el ser humano necesita 8 cosas importantes en la vida. 1. La salud y la conservación de la vida. 2. Alimento. 3. Sueño. 4. Dinero y las cosas que compra el dinero. 5. Vida en el más allá. 6. Satisfacción sexual. 7. El bienestar de los hijos. 8. Un sentido de la propia importancia. Nosotros sintetizamos estas 8 cosas en 3. 1. Salud. 2. Dinero. 3. Amor. Si usted quiere realmente adquirir estas 3 cosas, debe estudiar y practicar todo lo que este curso le enseña. Nosotros le vamos a mostrar el camino del éxito. La fuerza del pensamiento es necesario que usted sepa que existe una fuerza inmensamente superior a la electricidad y a la dinamita esa es la fuerza del pensamiento. Cuando usted piensa en algún amigo, o en un miembro de la familia, etc., de su cerebro se escapan ondas mentales. Estas 3 introducción a la Gnosis. Samael Aoun Weor. 1961 ondas son como las de las emisoras de radio. Estas ondas viajan a través del espacio y llegan a la mente de aquella persona en la cual estamos pensando. Ya los científicos comienzan a experimentar con la fuerza del pensamiento. Pronto inventarán el telementómetro instrumento con el cual se podrá medir la fuerza mental de cada persona. En un futuro la óptica avanzará un poco más y entonces se inventará el fotomentómetro. Instrumento que nos permitirá ver y medir la fuerza mental que irradia al cerebro humano. Tiene usted que saber que así como el hombre tiene mente, así también todo el universo tiene mente. Existe la mente humana y la mente cósmica. La tierra es mente condensada. El universo entero es mente condensada. Las ondas de la mente universal saturan el infinito espacio. El ingeniero que va a edificar una casa, lo primero que hace es el proyecto mental. La construye en la mente, la proyecta en el plano, y por último la cristaliza materialmente. Así toda cosa, toda edificación, existió primero en la mente. No puede existir nada en el mundo físico o material en que vivimos, sin antes haber existido en el mundo de la mente. Es necesario aprender a concentrar y proyectar la mente con precisión y gran fuerza. Es necesario que usted sepa que concentrar la mente es fijar su atención en una sola cosa. Cuando usted fija la atención mental en un amigo distante, cuando usted se concentra en ese amigo, puede estar usted seguro de que su cerebro emite potentes ondas mentales que llegarán inevitablemente al cerebro de su amigo. Lo importante es que usted se concentre verdaderamente. Es necesario que ningún otro pensamiento sea capaz de distraerlo. Usted debe aprender a concentrar la mente. Usted está estudiando este curso y creemos que quiere triunfar en la vida y tener salud, dinero y amor. Reflexione un poco, aprenda a manejar la fuerza del pensamiento. Quien aprenda a manejar la fuerza del pensamiento va con absoluta seguridad al triunfo como la flecha llega al blanco guiada por la mano del experto arquero. Recuerde que el mundo es un producto de la mente. Usted es lo que es por la mente. Usted puede cambiarse totalmente haciendo uso de la fuerza del pensamiento. El pobre y miserable es así porque quiere ser así, con la mente se sostiene pobre y miserable. El rico y poderoso es así porque con la mente se hizo así. Cada cual es lo que quiere ser con la fuerza de la mente. Cada cual proyecta en el mundo de la mente cósmica lo que es y lo que quiere ser. Los proyectos de la mente cristalizan físicamente y entonces tenemos en la práctica nuestra vida rica o miserable, feliz o desgraciada. Todo depende de la clase de proyecciones mentales que han cristalizado. Así como la nupe se condensa en agua y el agua se condensa en hielo, así también la fuerza mental. Primero nubes. Proyectos, luego agua circunstancias, desarrollo del proyecto, y por último el duro hielo del proyecto convertido en hechos concretos. Si el proyecto ha sido bien hecho y con fuerza suficiente, si los hechos o el desarrollo de los hechos y las circunstancias han sido maravillosos, el resultado será la victoria. La condensación perfecta del proyecto es la victoria. Los factores básicos para el triunfo de un proyecto son 3. 1. Fuerza mental. 2. Circunstancias favorables. 3. Inteligencia. La fuerza mental sin fuerza mental es imposible lograr la cristalización de un proyecto comercial, etc. Es necesario que nuestros estudiantes aprendan a manejar la fuerza mental. Pero primero es necesario que el estudiante aprenda a relajar su cuerpo físico. Es indispensable saber relajar el cuerpo para lograr la 4. Introducción a la Gnosis. 3. Samael Aoun Weor. 1. 1961. 1. Perfecta concentración del pensamiento. Podemos relajar el cuerpo estando sentados en un cómodo sillón, o acostados en la posición de hombre muerto con los talones tocándose entre sí, los brazos junto a los costados, etc. De las dos posiciones, la segunda posición de hombre muerto es la mejor. Imagine que sus pies son sutiles, que de ellos se escapan un grupo de enanitos. Imagine que sus pantorrillas están llenas de pequeños enanos juguetones que se están saliendo de uno en otro y que conforme van saliendo, los músculos se van haciendo flexibles y elásticos. Continúe con las rodillas haciendo el mismo ejercicio. Siga con los femorales, órganos sexuales, vientre, corazón, garganta, músculos de la cara y cabeza en orden sucesivo, imaginando que esos pequeños enanos se escapan de cada una de estas partes del cuerpo dejando los músculos completamente relajados. Concentración del pensamiento Cuando el cuerpo está perfectamente relajado, la concentración del pensamiento se hace fácil y sencilla. Concéntrese usted en el negocio que tiene proyectado. Imagínese en forma viva todo el negocio, las personas que se relacionan con el negocio. Identifíquese usted con esas personas. Hable usted como si fuesen ellas. Diga usted mentalmente lo que quisiera que esas personas dijesen. Olvídese de sí mismo y cambie su humana personalidad por la humana personalidad de esas personas, actuando como usted quisiera que esas personas actuaran. Así determinará usted potentes ondas de pensamiento que atravesará el espacio para llegar al cerebro de las personas relacionadas con el negocio. Si la concentración es perfecta, el triunfo será entonces inevitable. La ley del karma Esta ley se conoce en el oriente. Millones de personas en el mundo entero la conocen porque esta ley es universal. Esta ley opera en todo el universo. Si usted hace mal uso de la fuerza del pensamiento, la ley del karma caerá sobre usted, entonces será usted horriblemente castigado. La energía mental está diva de Dios y sólo se debe utilizar para buenos propósitos y con buenas intenciones. Es justo que el pobre mejore su situación económica. Pero no es justo utilizar la fuerza mental para perjudicar a otras personas. Antes de hacer un trabajo mental para llevar a cabo la cristalización de un proyecto, reflexione y medite si usted va a utilizar la fuerza mental para perjudicar a otros, es mejor que no lo haga, porque el rayo terrible de la justicia cósmica caerá inevitablemente sobre usted como un rayo de venganza. Circunstancias favorables El pensamiento y la acción deben marchar totalmente unidos. La cristalización de un proyecto sólo es posible cuando las circunstancias son favorables. Aprenda usted a determinar circunstancias favorables para su negocio. Freud, el gran psicólogo, dijo que todo lo que el hombre hace en la vida tiene dos causas fundamentales Uno el impulso sexual, dos el deseo de ser grande. Todo ser humano se mueve bajo el impulso sexual. Todo el mundo quiere ser apreciado. A nadie le gusta verse despreciado. Si usted quiere rodearse de buenas circunstancias para la cristalización de sus negocios, entonces reconozca las buenas cualidades de los demás. Estimule las buenas cualidades del prójimo, no humille a nadie, no desprecie a nadie. Es necesario dar alimento a cada cual en su trabajo, oficio o profesión. Por medio del aprecio y del aliento podemos despertar entusiasmo en todas aquellas personas que se relacionan con nosotros. Aprenda usted a elogiar sabiamente a sus semejantes sin caer en la adulación. Las personas se sienten reconfortadas con el alimento de la estimación. Sea usted caballeroso. No critique a nadie. Así formará el ambiente favorable para la 5 introducción a la Gnosis. Samael Aún Weor. 1961 cristalización de sus negocios. La apreciación sincera de los méritos del prójimo es uno de los grandes secretos del éxito. Es necesario dejar la mala costumbre de estar hablando de nosotros mismos a cada instante. Es urgente emplear la palabra para fortalecer y alentar todas las buenas cualidades del prójimo. El estudiante gnóstico debe dejar la pésima costumbre de estarse nombrando a sí mismo y de contar a cada instante su propia vida. El hombre o la mujer que sólo hablan de sí mismos, se vuelven insoportables. Personas así caen en la miseria porque la gente se cansa de ellos. Jamás diga usted yo. Diga siempre nosotros. El término nosotros tiene más fuerza cósmica. El término yo es egoísta y fastidia a todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros. El yo es egoísta. El yo debe ser disuelto. El yo es creador de conflictos y problemas. Repita usted siempre nosotros, nosotros, nosotros. Todas las mañanas, antes de levantarse, diga con fuerza y energía. Nosotros somos fuertes. Nosotros somos ricos. Nosotros estamos llenos de suerte y armonía. Om, Om, Om. Rece esta sencilla plegaria y verá que tendrá éxito en todo. Ponga gran devoción en esta plegaria. Póngase. Ejercicio. Cuelgue usted del techo de su habitación un hilo de seda. En el extremo de este hilo debe haber una aguja. Concéntrese usted en esa aguja y trate de moverla con la fuerza del pensamiento. Las ondas mentales, cuando se desarrollan, pueden mover esta aguja. Trabaje usted 10 minutos al día en esta práctica. Al principio, la aguja que pende del hilo de seda nos moverá. Con el tiempo usted podrá ver que la aguja oscila y llega a moverse fuertemente. Este ejercicio es para desarrollar la fuerza mental. Recuerde que las ondas mentales viajan a través del espacio y pasan de un cerebro a otro. Lección 3 El gran abogado José M. Céseras dijo lo siguiente No hay suerte ni desventura, éxito ni fracaso. Todo es vibración del éter. Aprendiendo el manejo de los tatuas se pueden resolver favorablemente todos los asuntos de la vida. Usted necesita un sistema preciso y exacto para conseguir dinero. Un sistema científico que no falle jamás. Usted necesita aprovechar las circunstancias favorables para lograr la cristalización de todos sus proyectos comerciales, etc. Recuerde tatua es vibración del éter. En esta época de la radio, la televisión y los cohetes teledirigidos, resultaría absurdo negar la vibración del éter. Un gran sabio dijo la vida ha nacido de la radiación, subsiste por la radiación y se suprime por cualquier desequilibrio oscilatorio. Usted tiene derecho a triunfar. El espíritu debe vencer a la materia. Nosotros no podemos aceptar la miseria. Recuerde usted que la miseria es propia de los espíritus fracasados. Cuando el espíritu vence a la materia, el resultado es la luz, el esplendor, el triunfo completo en lo económico, en lo social y en lo espiritual. Es necesario que usted conozca la ley de la vibración universal. El estudio de los tatuas es importantísimo. Tatua este término es indostánico, es vibración del éter. Ahora los científicos dicen que no existe el éter y que lo único real es el campo magnético. También podríamos decir que no existe la materia y que lo único real es la energía, estas son palabras, cuestión de términos. El campo magnético es el éter. Todo viene del éter, todo vuelve al éter. Sir Oliver Lodge, el gran 6 introducción a la Gnosis. Samael Aoun Weor, 1961 científico británico, dice es el éter el que da lugar, por las diversas modificaciones de su equilibrio, a todos los fenómenos del universo, desde la impalpable luz hasta las masas formidables de los mundos. Prana Prana es la energía cósmica. Prana es vibración, movimiento eléctrico, luz y calor, magnetismo universal, vida. Prana es la vida que palpita en cada átomo y en cada sol. Prana es la vida del éter. La gran vida, es decir prana, se transforma en una sustancia azul intensa muy divina. El nombre a esa sustancia es Akash. El Akash es una sustancia maravillosa que llena todo el espacio infinito, y que cuando se modifica se convierte en éter. Resulta interesante saber que el éter, modificándose, se convierte, a su vez, en eso que llamamos tatuas. El estudio de las vibraciones del éter tatuas es indispensable. Recuerde usted que los negocios, el amor, la salud, etc., están controlados por las vibraciones cósmicas. Si usted conoce las leyes vibratorias de la vida, si usted conoce los tatuas, podrá conseguir mucho dinero. Recuerde que el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. Todo depende del uso que usted haga de él. Si lo emplea para el bien, es bueno, y si lo emplea para el mal, es malo. Consiga usted mucho dinero y empleélo para el bien de la humanidad. Existen siete tatuas principales que usted debe aprender a manejar para triunfar en la vida. Usted necesita ser triunfador. Ningún gnóstico debe vivir en la miseria. Es necesario que usted conozca los nombres de los siete tatuas. Estos nombres son términos sánscritos. Puede que a usted le cueste algún trabajo aprender estos nombres, pero recuerde que bien vale la pena estudiar para triunfar en la vida. Nombres de los tatuas. Akash es el principio del éter. Bayu es el principio etérico del aire. Tejas es el principio etérico del fuego. Pritvi es el principio etérico del elemento tierra. Apas es el principio etérico del agua. Existen dos tatuas secretos llamados Shadi y Shamadi que vibran durante la aurora y que son excelentes para la meditación interna. Con ellos se logra el éxtasis o Shamadi. Sobre estos tatuas no nos extenderemos ahora porque son de utilidad solamente para los estudiantes adelantados. Horario tatuico. La vibración de los tatuas comienza con la salida del sol. Cada tatua vibra durante 24 minutos en un periodo de dos horas. El primer tatua que vibra es Akash, después le siguen en orden sucesivo. Bayu, Texas, Pritvi, Apas. A las dos horas vuelve a vibrar Akash y se repite la sucesión de los tatuas en el mismo orden. Los tatuas vibran de día y de noche. Es necesario saber la hora de salida del sol. El anuario astrológico de Boucherli es uno de los calentarios que marca la hora de salida del sol para cada lugar de la América Latina. Algunos diarios especialmente en los Estados Unidos y revistas indican la hora de salida del sol. Es también útil para este propósito el calentario de Galván. Los que quieran el anuario americano de Boucherli pueden pedirlo a la siguiente dirección. Señora E.G. de Boucherli, Casilla 1880, Santiago de Chile, Sociedad Anónima. 7. Introducción a la Gnosis. Samael Aún Weor. 1961. Editorial Kier, Sociedad Anónima, AF. Santa Fe No. 1260, Buenos Aires, Argentina. Propiedades de los tatuas Akash Akash es bueno para la meditación exclusivamente. A esta hora le aconsejamos orar mucho. No tenga citas de negocios, ni de amor a esta hora porque fracasará inevitablemente. Este tatua nos hace cometer errores gravísimos. Si usted trabaja durante este periodo debe entonces ser muy cuidadoso. Los artistas deben de abstenerse del trabajo en Akash. Todo lo que comienza en Akash fracasará. Akash es el tatua de la muerte. Bayou todo lo que sea velocidad y movimiento corresponde a Bayou, el principio del aire. Los vientos, el aire, la navegación aérea, etc., se hayan relacionados con Bayou. Durante este periodo la gente goza hablando mal del prójimo, engañando, robando, etc., por lo común los accidentes de aviación ocurren en este periodo, los suicidas son estimulados por este tatua. Le aconsejamos que no se case durante este periodo porque su matrimonio sería de corta duración. Toda clase de negocios sencillos y rápidos resultan muy buenos en Bayou, pero los negocios complicados y de larga duración resultan un fracaso. Es bueno hacer trabajos intelectuales durante este periodo. Los grandes joys manejan mentalmente este tatua y lo utilizan inteligentemente cuando quieren flotar en el aire. Texas es caliente porque es el principio etérico del fuego. Durante el periodo en que este tatua está activo sentimos más calor. Puede usted bañarse con agua fría en Texas y no se resfriará jamás. No discuta con nadie en Texas porque las consecuencias pueden ser graves. Usted debe emplear la hora de Texas para trabajar intensamente. No se case usted en Texas porque tendrá constantes rencillas con el cónyuge. Las explosiones y accidentes más terribles ocurren en este periodo del tatua Texas. Britby este es el tatua del éxito en la vida. Si usted quiere triunfar en los negocios hágalos en Britby. Si usted quiere tener buena salud coma y beba en Britby. Los matrimonios que se realizan en Britby se hacen dichosos para toda la vida. Toda fiesta, toda conferencia, todo negocio, toda cita que se realice en Britby será un éxito completo. Britby es amor, caridad, benevolencia. Apas es el principio del agua y lo contrario a Texas fuego. Este tatua es maravilloso para la compra de mercancías. Es también maravilloso para los negocios y usted puede conseguir mucho dinero si sabe aprovechar este tatua. Compre usted lotería en Apas. Los viajes por agua resultan buenos en Apas. Las lluvias que comienzan en Apas suelen ser muy largas y fuertes. El tatua Apas obra concentrando y atrayendo. Recuerde usted que necesita conocer la hora exacta de la salida del sol para guiarse con los tatuas. Tenga usted siempre un buen reloj de pulsera o de bolsillo y aproveche los tatuas en la vida práctica. 8. Introducción a la Gnosis. Samael Aún Weor. 1961 práctica. Siéntese usted ante una mesa con el rostro hacia el oriente, apoye los codos sobre la mesa, y proceda en la siguiente forma. Introduzca los dedos pulgares de las manos derecha e izquierda entre los oídos. Con los índices cubra sus ojos, con los dedos medios tape las fosas nasales, y con los dedos anular y meñique selle sus labios. Inhale usted lentamente contando hasta 20. Retenga el aliento y cuente de 1 al 20. Exhala lentamente contando de 1 al 20. Es necesario retirar los dedos medios de las fosas nasales para inhalar y exhalar. Pero durante la retención del aliento los dedos medios deben cerrar herméticamente las fosas nasales. Es necesario que durante la retención del aliento trate usted de ver los tatuas con el tercer ojo. El tercer ojo reside entre las dos cejas. Al principio usted no verá nada, pero después de algún tiempo podrá verlos y los reconocerá por sus colores. Akash es negro y su planeta Saturno. Bayu es azul verdoso y su planeta Mercurio. Tejas es rojo como el fuego y su planeta es Marte. Britví es amarillo oro y su planeta es el Sol. También le influye en Júpiter. Apas es blanco y sus planetas son Venus y la Luna. Lección 4 Para triunfar en la vida hay que convertirse en pescador de hombres. Jesús escogió a sus discípulos entre los pobres pescadores. Ellos tuvieron que dejar de pescar peces para convertirse en pescadores de hombres. ¿Quieres lograr éxito, poder, gloria? Escucha este consejo pon en el anzuelo el cebo que le guste al pez. No platique usted con los demás sobre las cosas que a usted le interesan. Lo suyo es únicamente suyo. El ser humano es egoísta, desgraciadamente, y sólo quiere saber de lo que a sí mismo le interesa. Si usted le habla al prójimo de las cosas que él desea y quiere, usted influirá positivamente sobre él y conseguirá con él todo lo que usted necesita. Hay que aprender a ver el punto de vista del prójimo y ayudarle a éste a resolver sus conflictos. Así también resolvemos nuestros propios problemas. Conviértase usted en una persona altruista y bondadosa. Ayude a otros con sus consejos, esfuércese en comprender el punto de vista de otros, y logrará usted pescar en abundancia. Cuando comenzamos a comprender al prójimo, empezamos también a dar los primeros pasos en el camino de la felicidad y el éxito. Hay que estudiar y comprender las funciones de la mente. El que conoce el mecanismo mental está capacitado para controlarlo. Se ha hablado mucho de la fuerza mental y son muchas las escuelas que enseñan cómo concentrar la mente. Nadie puede negar inteligentemente, la fuerza del pensamiento. Esta fuerza se compone de ondas y formas radioactivas que se trasladan de un cerebro a otro. Hay que desarrollar esa fuerza maravillosa. Pero debemos advertir que el pensamiento y la acción deben combinarse sabiamente si queremos triunfar en la vida. La concentración del pensamiento es milagrosa cuando se combina inteligentemente con la acción. La fuerza mental realiza prodigios y maravillas cuando se basa en la sinceridad y en la verdad. No trate usted de engañar al prójimo. No use la concentración mental para engañar al prójimo porque el fracaso para usted será inevitable. La fuerza mental realiza prodigios cuando se utiliza para ayudar a otros. Ayudando a otros nos beneficiamos nosotros mismos. Esa es la ley. ¿Necesita usted triunfar en alguna cosa importante? Siéntese usted en un sillón bien cómodo, relaje sus músculos, concéntrese en el negocio que a usted le interesa. Imagínese el negocio en pleno éxito. Identifíquese con el prójimo. Trate de entender el punto de vista del prójimo. Aconsejele mentalmente haciéndole ver las ventajas que para él significa el negocio que va a realizar con usted. Así, las ondas mentales penetrarán muy hondo en la mente ajena y realizarán maravillas. Una hora de perfecta concentración es suficiente para determinar el triunfo en un negocio. Nueva introducción a la Gnosis. Samael Aunueor. 1961. Todo comerciante tiene derecho a conseguir dinero, pero lo que usted venda debe ser bueno, útil y necesario para los demás. No trate usted de engañar a otros, porque se engaña a sí mismo. Multitudes de vendedores ambulantes recorren las calles ofreciendo sus mercancías inútilmente. A nadie le interesan esas mercancías. Las personas hasta se fastidian cuando se encuentran con esos vendedores. El error de estos vendedores es que sólo piensan en lo suyo y hablan de lo suyo. Si ellos aprendieran a ver el punto de vista ajeno, triunfarían inevitablemente. Es necesario comprender que todo ser humano tiene un yo que quiere resaltar, hacerse sentir, subir al tope de la escalera, etc., precisamente este es el lado débil del ser humano. Usted también tiene ese lado débil. No caiga en los mismos errores ajenos. Nunca diga yo. Diga siempre nosotros. Quien se domina puede también dominar a los demás. Insinúe inteligentemente lo que usted quiere, pero no diga yo quiero. Recuerde que a los demás no les interesa lo que usted quiere. Deje que los demás preparen su idea como si fuese de ellos. Ponga usted los elementos para esa preparación, póngalos muy inteligentemente. Deje que los demás elaboren su idea. Podéis estar seguros que los demás se sienten felices elaborando su idea. A las personas les gusta sentirse importantes esa es la debilidad del yo. Explote usted esta debilidad. Nunca se sienta usted importante, y será importante. Procure usted disolver el yo, y será verdaderamente feliz. Todo éxito en la vida depende de la habilidad que usted tenga para tratar con las demás personas. Es necesario dejar el egoísmo y cultivar el cristocentrismo. Es urgente trabajar por el bien común. Es indispensable disolver el yo y pensar siempre como nosotros. El término nosotros tiene más fuerza que el egoísta yo. Todos los grandes fracasos de la vida se deben al yo. Cuando éste quiere hacerse sentir, resaltar, subir al tope de la escalera, vienen entonces las reacciones de las demás personas, el resultado de semejantes reacciones mentales es el fracaso. Recuerde usted que el yo es energético. El yo es deseo. El yo es recuerdo. El yo es miedo, violencia, odio, apetencias, fanatismos, celos, desconfianza, etc. Usted necesita explotar profundamente todos los trasfondos de su mente porque dentro tiene usted eso que se llama yo, mí mismo, ego, etc. Si usted quiere triunfar en la vida debe disolver el yo. Si usted quiere disolver el yo, debe desintegrar todos sus defectos. Si usted quiere desintegrar todos sus defectos, no los condenen y los justifique. Compréndalos. Cuando condenamos un defecto, lo escondemos en los profundos procesos de la mente. Cuando justificamos un defecto, lo robustecemos horriblemente. Pero cuando comprendemos un determinado defecto, entonces lo desintegramos completamente. Cuando el yo se disuelve nos llenamos de plenitud y felicidad. Cuando el yo se disuelve se expresa dentro de nosotros y a través de nosotros el ser, el espíritu, el amor. Recuerde usted que Dios, el espíritu, el ser interno de cada hombre y de cada mujer y de cada criatura, jamás es el yo. El ser es divino, eterno y perfecto. El yo es el Satán de la leyenda bíblica. El yo no es el cuerpo. El yo es energético y diabólico. En el yo está la raíz de la miseria, la pobreza, los fracasos, las desilusiones, los deseos insatisfechos, los deseos violentos, el odio, la envidia, los celos, etc. Cambie usted su vida ahora mismo. Es urgente que usted comprenda la necesidad de acabar con todos sus defectos para disolver el yo, el Satán, la causa de todos los fracasos. Cuando el yo se disuelve solo queda dentro de nosotros el ser, Dios, la felicidad. Dios es paz, abundancia, felicidad y perfección. Práctica un gran hombre, después de haberse estudiado a sí mismo, descubrió que tenía 12 defectos que le estaban perjudicando. Este hombre dijo así como es imposible cazar 10 liebres al mismo 10. Introducción a la Gnosis. Samael Aún Weor. 1961 Tiempo, porque el cazador que quisiese hacer esto no cazaría ninguna, así también es imposible acabar con mis 12 defectos al mismo tiempo. Este hombre llegó a la conclusión de que sería mejor cazar una liebre y luego otra. Acabar primero con un defecto y luego con otro. Resolvió este hombre dedicarle dos meses a cada defecto. Cuando el hombre llegó a los 24 meses ya no tenía los defectos. Había acabado con los 12 defectos que le impedían llegar al triunfo. El resultado fue maravilloso. Este hombre se convirtió en el primer ciudadano de los Estados Unidos. Su nombre Benjamin Franklin. Imite usted a este personaje. Examínese y vea cuántos defectos usted tiene. Cuéntelos, enumerelos. Luego dedíquele dos meses a cada defecto, en orden sucesivo, hasta que los elimine todos. Siéntese usted en un cómodo sillón. Y ore a su Dios interno así tú que eres mi verdadero ser, tú que eres mi Dios interno, iluminadme, ayudadme. Hazme ver mis propios defectos. Amén. Concéntrese usted en esta plegaria hasta llegar al sueño profundo. Trate usted de descubrir todos sus defectos. Le aconsejamos leer la Biblia. En los cuatro evangelios se encuentra la palabra del Divino Maestro. Allí verá usted las virtudes que necesita. Allí descubrirá las virtudes que le faltan. Donde falta una virtud existe un defecto. Lección 5 El dinero. ¿Por qué el dinero ha asumido tan inmensa importancia en nuestra vida? ¿Acaso dependemos exclusivamente de él para nuestra propia felicidad psicológica? Todos los seres humanos necesitamos pan, abrigo y refugio. Esto se sabe. Pero, ¿por qué es que esto tan natural y sencillo hasta para las aves del cielo, ha asumido importancia y significación tan tremenda y espantosa? El dinero ha asumido tal valor exagerado y desproporcionado porque psicológicamente dependemos de él para nuestro bienestar. El dinero alimenta nuestra vanidad personal, nos da prestigio social, nos brinda los medios de lograr el poder. El dinero ha sido usado por la mente con fines y propósitos totalmente diferentes de los que tiene en sí mismo entre los cuales está cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. El dinero está siendo utilizado con propósitos psicológicos. Esa es la causa por la cual el dinero ha asumido importancia exagerada y desproporcionada. Necesitamos dinero para tener pan, abrigo y refugio. Esto es obvio. Pero cuando el dinero se convierte en una necesidad psicológica, cuando lo utilizamos con propósitos diversos de los que tiene en sí mismo, cuando dependemos de él para conseguir fama, prestigio, posición social, etc., entonces el dinero asume ante la mente una importancia exagerada y desproporcionada, de aquí se origina la lucha y el conflicto por poseerlo. Es lógico que tenemos necesidad de conseguir dinero para satisfacer nuestras necesidades físicas. Para tener pan, abrigo y refugio, pero si dependemos del dinero exclusivamente para nuestra propia felicidad y satisfacción personal, entonces somos los seres más desgraciados de la Tierra. Cuando comprendemos profundamente que el dinero sólo tiene por objeto proporcionarnos pan, abrigo y refugio, entonces le ponemos espontáneamente una limitación inteligente. El resultado de esto es que el dinero ya no asume ante nosotros esa importancia tan exagerada que tiene cuando se convierte en una necesidad psicológica. El dinero en sí no es bueno ni malo. Todo depende del uso que hagamos de él. Si lo utilizamos para el bien, es bueno. Si lo utilizamos para el mal, es malo. Necesitamos comprender a fondo la verdadera naturaleza de la sensación y de la satisfacción, la once introducción a la Gnosis. Samael Aún Weor. 1961. Mente que quiera llegar a comprender la verdad debe estar libre de esas trabas. Si queremos de verdad libertar al pensamiento de las trabas de la sensación y satisfacción, tenemos que empezar con aquellas sensaciones que son para nosotros más familiares, y establecer allí el adecuado cimiento para la comprensión. Las sensaciones tienen su lugar adecuado y cuando las comprendemos profundamente en todos los niveles de la mente, no asumen la estúpida deformación que ahora tienen. Muchas personas piensan que si todo orden de cosas marchase de acuerdo con el partido político al cual pertenecen, y por el cual luchan siempre, entonces tendríamos un mundo feliz, lleno de abundancia, paz y perfección. Ese es un concepto falso, porque realmente nada de eso puede existir si antes no hemos comprendido individualmente el verdadero significado de las cosas. El ser humano es demasiado pobre internamente y por eso necesita del dinero y de las cosas para su sensación y satisfacción personal. Cuando alguien es pobre internamente busca externamente dinero y cosas para completarse y buscar satisfacción. Es por eso que el dinero y las cosas materiales han tomado un valor desproporcionado y que el ser humano esté dispuesto a robar, explotar y mentir a cada instante. A eso se debe la lucha entre el capital y el trabajo, entre patrones y obreros, entre explotadores y explotados, etc. Son inútiles todos los cambios políticos sin haber comprendido antes nuestra propia pobreza interior. Pueden cambiarse una y otra vez los sistemas económicos, puede alternarse una y otra vez el sistema social, pero si no hemos comprendido profundamente la íntima naturaleza de nuestra pobreza interior, el individuo creará siempre nuevos medios y caminos de obtener satisfacción personal a costa de la paz de otros. Es urgente comprender profundamente la naturaleza íntima de este mí mismo, si es que realmente queremos ser ricos internamente. Quien es rico internamente es incapaz de explotar al prójimo, es incapaz de robar y de mentir. Quien es rico internamente está libre de las trabas de la sensación y satisfacción personal. Quien es rico internamente ha hallado la felicidad. Necesitamos el dinero, es cierto. Pero es necesario comprender profundamente nuestra justa relación con éste. Ni el asteta, ni el avaro codicioso han comprendido jamás cuál es nuestra justa relación con el dinero. No es renunciando al dinero, ni codiciándolo, como podemos llegar a entender nuestra justa relación con éste. Necesitamos comprensión para darnos cuenta inteligentemente de nuestras propias necesidades materiales sin depender desproporcionadamente del dinero. Cuando comprendemos nuestra justa relación con el dinero, termina de hecho el dolor del desprendimiento, y el sufrimiento espantoso que nos produce la competencia. Debemos aprender a diferenciar entre nuestras necesidades físicas inmediatas y la dependencia psicológica de las cosas. La dependencia psicológica de las cosas crea la explotación y la esclavitud. Necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. Desgraciadamente la necesidad se transforma en codicia. El yo psicológico, percibiendo su propia vaciedad y miseria, suele darle al dinero y a las cosas un valor distinto al que tiene, un valor exagerado y absurdo. Así es como el yo quiere enriquecerse externamente ya que internamente es pobre y miserable. El yo quiere hacerse sentir, deslumbrar al prójimo con las cosas y el dinero. Hoy en día nuestra relación con el dinero se basa en la codicia. Alegamos siempre necesidad, para justificar codicia. La codicia es la causa secreta del odio, y de las brutalidades del mundo. Estas últimas suelen asumir muchas veces aspectos legales. La codicia es la causa de la guerra y de todas las miserias de este mundo. Si queremos acabar con la codicia del mundo, debemos comprender profundamente que es mundo está dentro de nosotros mismos. Nosotros somos el mundo. La codicia de los demás individuos está dentro de nosotros mismos. Realmente todos los individuos viven dentro de nuestra propia conciencia. La codicia del mundo está dentro del individuo. Solo acabando con la codicia quedó hace introducción a la Gnosis. Samael Aoun Weor. 1961 Llevamos dentro terminará la codicia del mundo. Solo comprendiendo el proceso complejo de la codicia en todos los niveles de la mente, podemos llegar a experimentar la gran realidad. Práctica 1 Acuéstese usted en forma de estrella abriendo piernas y brazos a derecha e izquierda. 2 Concéntrese ahora en sus propias necesidades físicas inmediatas. 3 Medite usted. Reflexione en cada en cada una de esas necesidades. 4 Adormezcase tratando de descubrir por sí mismo, donde termina la necesidad y donde comienza la codicia. 5 Si su práctica de concentración y meditación interna es correcta, en visión interna descubrirá cuáles son sus legítimas necesidades y cuál la codicia. Recuerde que solo comprendiendo profundamente la necesidad y la codicia podrá usted establecer cimientos verdaderos para el correcto proceso de pensar. Lección 6 Es necesario que usted tenga tres cosas en la vida pan, abrigo y refugio. No debemos estar con hambre necesitamos comer. No debemos andar mal vestidos es necesario vestir muy bien. No es justo vivir toda la vida pagando alquiler de apartamento necesitamos tener una buena casa propia. Reflexione usted sobre todo esto. Es urgente que usted comprenda la necesidad de vivir mejor sin necesidad de caer en el pecado de la codicia. En nuestra pasada lección dijimos que es necesario distinguir entre la necesidad y la codicia. Es necesario saber dónde termina la necesidad y dónde comienza la codicia. Usted necesita aprender a impresionar muy bien a las demás personas. Este es un arte muy delicado. Muchas señoras se visten muy bien, a veces con lujos excesivos, y lucen en sus manos valiosísimos anillos y sin embargo, a pesar de todo, no logran impresionar bien a los demás. Muchos elegantes caballeros lucen trajes costosísimos y usan coches de último modelo y sin embargo, fracasan, muchas veces, por no saber causar una buena impresión en las personas. El presidente de Colombia, Dr. Olaya Herrera, dominaba al pueblo con su eterna sonrisa. Cada sonrisa del señor presidente representaba de hecho millones de dólares. Los hombres sabemos que la sonrisa de una mujer vale para nosotros más que todas las pieles y diamantes que ellas usan. Una mujer con una sonrisa cautivadora causa gran impresión entre los hombres. La sonrisa de la sinceridad y el perfume de la cortesía realizan verdaderos milagros en el mundo de los negocios. Es urgente distinguir entre la sonrisa de la sinceridad y la sonrisa mecánica. La sonrisa de la sinceridad sale del mismo fondo del alma. La sonrisa mecánica es hipócrita y tenebrosa es una mueca del diablo. En el hombre existen dos factores en discordia el alma y el diablo. El alma es divina. El diablo es maligno. Toda buena acción es del alma. Toda mala acción es del diablo. Cuando usted golpea en una puerta para que le abran, el dueño de la casa muchas veces puede preguntarle quién es. Entonces usted contesta yo. Este yo, este mí mismo, es precisamente el diablo en nosotros. Los clarividentes ven a este yo como una entidad fluídica muy horrible que vive dentro del cuerpo humano. Esta entidad sale del cuerpo durante el sueño y viaja muy lejos, dondequiera le llevan sus deseos y pasiones. El alma no es el yo. El alma es el ser. Distinga usted entre el ser y el yo. El ser es el alma. El yo es 13 Introducción a la Gnosis. Samael Aún Weor. 1961 Satán en nosotros. El cuerpo suyo no piensa, ni desea. El cuerpo solo es un traje, en vestido. Usted piensa con la mente. La mente es un vehículo del alma. Sin embargo cuando somos malos, la mente se convierten en vehículo del diablo. La mente diabólica quiere guerras, forma conflictos, problemas, quiere vicios, licores, adulterios, fornicación, codicia, hipocresía, etc. La abeja goza trabajando. La hormiga es feliz trabajando. Aprenda usted a gozar y a disfrutar del trabajo. El empleado de un almacén cuando goza trabajando irradia ondas mentales de éxito y progreso. Entonces las ventas aumentan y el patrono se siente dichoso con su empleado y no quiere que éste se retire. Preocúpese usted por el éxito del negocio donde usted trabaja. Es necesario que usted se gane el cariño del patrono. Aprenda a sonreír sinceramente, aprenda a de gozar de su trabajo. Si usted quiere que la gente se sienta feliz con usted, es necesario que usted se sienta feliz con los demás. Si usted no se siente feliz con el trabajo, si no quiere sonreír, le aconsejamos escuchar buena música. Recuerde que la música realiza milagros. Así también usted podrá cambiar su carácter. Cuando oímos buena música, cuando pasamos largos ratos absorbidos en escuchar buena música, elevamos nuestra mente a niveles más altos de conciencia. La mente irradia ondas que viajan a través del espacio. Esas ondas pasan de un cerebro a otro. Una prueba de la realidad de esas ondas la tenemos en la telepatía. Cuántas veces vamos pasando por la calle y de pronto nos asalta el recuerdo de alguien, entonces sucede que nos encontramos con la persona que recordamos esto es telepatía. Las ondas mentales de aquella persona han llegado a nosotros y nosotros a su vez las hemos captado. En nuestro organismo tenemos un verdadero sistema inalámbrico. La glándula pineal, situada en la parte posterior del cerebro, es el centro emisor de pensamiento, y el plexo solar, situado en la región del ombligo, es la antena receptora. La glándula pineal es el asiento del alma. La ventana de Brahma. Por esta ventana entra el alma en el cuerpo, y sale de él. La glándula pineal es un pequeño tejido rojo-gris. Esta glándula secreta una hormona que regula el desarrollo de los órganos sexuales. Después de la madurez esta glándula degenera en tejido fibroso que no secreta. La glándula pineal es el rompecabezas de los sabios, el centro emisor de pensamiento. Esta glándula se halla desarrollada en los grandes genios de la ciencia, el arte, la filosofía, etc. Se encuentra totalmente atrofiada en los idiotas. Los grandes comerciantes y los individuos que suelen tener gran éxito en sus negocios, tienen, por lo común, muy desarrollada esta glándula. La glándula pineal se halla íntimamente relacionada con los órganos sexuales. De la potencia sexual depende la potencia de la glándula pineal. El hombre o la mujer que gastan torpemente sus energías sexuales fracasan en los negocios porque su glándula pineal se atrofia. Una glándula pineal debilitada no puede irradiar con fuerza las ondas mentales. El resultado es el fracaso. Sea usted prudente. No gaste torpemente sus energías sexuales. La Biblia dice no fornicarás. Cumpla usted con este, el sexto mandamiento. Ahorre sus energías sexuales. Así fortificará usted su glándula pineal y triunfará inevitablemente. Así podrá irradiar sus ondas mentales con fuerza, poder y gloria. Esas ondas mentales después de llegar al centro receptor el plexo solar de las demás personas que se pongan en contacto con usted, le darán el éxito que usted busca. Sea usted triunfador. Sonría siempre lleno de sinceridad. Viva alegre. Trabaje con gusto y alegría y el mundo será suyo. La suerte le sonreirá por donde quiera. Práctica. Ante el espejo. De frente al espejo, contemple usted su rostro detenidamente. Ore luego así. Alma mía, tú debes triunfar. Alma mía, tú debes vencer a Satán. 14 Introducción a la Gnosis. Samael Aún Weor. 1961 Alma mía, apodérate de mi mente, de mis sentimientos. De mi vida. Tú debes alejar de mí al guardián del umbral. Tú debes vencerlo. Tú debes apoderarte totalmente de mí. Amén. 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 Ore usted siete veces esta plegaria y luego observe en el espejo, sus ojos, sus pupilas, el centro de sus pupilas, la niña de sus ojos. Imagínese estas cargadas de luz, fuerza y poder. Es necesario que usted. Trate de penetrar con la mente en el interior de sus ojos reflejados en el espejo. Es necesario que trate de ver con la imaginación en el centro de esos ojos reflejados, la belleza de su alma. Es necesario que exclame diciendo alma mía, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Persevere usted con intensidad diariamente en este ejercicio. Haga su práctica todas las noches antes de entregarse al sueño. Con este ejercicio desarrollará usted la clarividencia. Practique diez minutos diariamente. Eso es todo. Clarividencia es necesario que usted sepa que existe un sexto sentido. Este es la clarividencia. Dicha facultad reside en la glándula pineal. Cuando usted desarrolle la clarividencia podrá leer el pensamiento ajeno como en un libro abierto. Cuando usted sea clarividente podrá ver el alma de las personas. Cuando usted sea clarividente podrá ver el yo de las personas. Entonces comprenderá que el alma no es el yo. El yo es el satán en nosotros. La clarividencia nos permite ver lo que está más allá de la muerte. Con los ejercicios que nosotros le daremos desarrollará totalmente la clarividencia. Usted debe practicar estos ejercicios. Queremos que usted nos escriba comunicándonos todas sus impresiones. Lección 7. En la vida el hombre se enfrenta con innumerables problemas. Cada persona necesita saber cómo resolver cada uno de estos problemas inteligentemente. Necesitamos comprender cada problema. La solución de todo problema está en el problema mismo. Ha llegado la hora de aprender a resolver problemas. Existen muchos problemas económicos, sociales, morales, políticos, religiosos, familiares, etc. Y nosotros debemos aprender a resolverlos inteligentemente. Lo más importante para la solución de todo problema es no identificarse con el mismo. Uno tiene cierta tendencia a identificarse con el problema y es tanta la identificación que de hecho nos convertimos en el problema mismo. El resultado de semejante identificación es que fracasamos en la solución porque un problema no puede resolver jamás otro problema. Para resolver un problema se necesita muchísima paz y quietud mental. Una mente inquieta, batalladora, confundida, no puede resolver ningún problema. Si usted tiene un problema muy grave no se identifique con el problema, no se convierta usted en otro problema, retírese a cualquier lugar de esparcimiento sano, un bosque, o un parque, o la casa de un amigo muy íntimo, etc. Distráigase con algo distinto, escuche buena música, y luego con su mente tranquila y quieta, estando en perfecta paz, trate de comprender profundamente el problema, recordando que la solución de todo problema está en el problema mismo. Recuerde usted que sin paz no puede hacer nada nuevo. Usted necesita quietud y paz para resolver el problema que se le presente en la vida. Usted necesita pensar de un modo completamente nuevo acerca del problema que quiere resolver, y esto solo es posible teniendo usted tranquilidad y paz. En la vida moderna tenemos muchísimos problemas y desgraciadamente no gozamos de paz. Esto es un verdadero rompecabezas porque sin paz no podemos resolver problemas. 15 Introducción a la Gnosis Samael Aún Weor 1961 Nosotros necesitamos paz y debemos estudiar este asunto a fondo. Necesitamos investigar cuál es el principal factor que acaba con la paz dentro y fuera de nosotros mismos, necesitamos descubrir cuál es la causa del conflicto. Ha llegado la hora de comprender a fondo en todos los niveles de la mente, las infinitas contradicciones que tenemos dentro, porque ese es el principal factor de discordia y de conflicto. Comprendiendo a fondo la causa de una enfermedad, curamos al enfermo. Conociendo a fondo la causa del conflicto, acabamos con el conflicto. Por lo tanto el resultado es la paz. Dentro de nosotros y en torno a nosotros existen millares de contradicciones que forman conflictos. Realmente lo que existe dentro de nosotros, existe también en la sociedad porque esta es, como ya lo hemos dicho tantas veces, una extensión del individuo. Si dentro de nosotros hay contradicción y conflicto, en la sociedad también lo hay. Si el individuo no tiene paz, la sociedad tampoco la tendrá, y en estas condiciones toda la propaganda por la paz resulta, de hecho, totalmente inútil. Si nos analizamos juiciosamente, descubriremos que dentro de nosotros mismos existe un estado constante de afirmación y negación. Lo que queremos ser y lo que somos realmente. Somos pobres y queremos ser millonarios, somos soldados y queremos ser generales, somos solteros y queremos ser casados, somos empleados y queremos ser gerentes, etc. El estado de contradicción engendra conflicto, dolor, miseria moral, actos absurdos, violencias, murmuraciones, calumnias, etc. El estado de contradicción jamás en la vida puede traernos paz. Un hombre sin paz nunca puede resolver sus problemas. Usted necesita resolver sus problemas inteligentemente y por lo tanto es urgente que tenga paz constante. El estado de contradicción impide la resolución de los problemas. Cada problema implica millares de contradicciones. ¿Haré esto? ¿Aquello? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera. La contradicción mental crea conflictos y frustra la resolución de los problemas. Necesitamos resolver primero las causas de la contradicción para acabar con el conflicto. Solo así viene la paz y con esta, la solución de los problemas. Es importante descubrir las causas de las contradicciones. Es necesario analizar detalladamente esta causa. Solo así es posible acabar con el conflicto mental. No está correcto culpar a otros de nuestras internas contradicciones. Las causas de estas contradicciones están dentro de nosotros. Existe conflicto mental entre lo que somos y lo que queremos ser, entre lo que es un problema y lo que nosotros queremos que sea. Cuando tenemos un problema de cualquier orden, ya sea moral, económico, religioso, familiar, conyugal, etc., nuestra primera reacción es pensar en él, resistirlo, negarlo, aceptarlo, explicarlo, etc. Es necesario comprender que con la angustia mental, con la contradicción, con la preocupación, con el conflicto, no se puede resolver ningún problema. La mejor forma de reaccionar con un problema es el silencio. Me refiero al silencio de la mente. Este silencio viene no pensando en el problema. Este silencio viene cuando comprendemos que con el conflicto y las contradicciones nada se resuelve. Este silencio no es un don especial de nadie, ni una capacidad de cierto tipo. Nadie puede cultivar este silencio. Adviene porque sí. Adviene cuando comprendemos que ningún problema se resuelve resistiéndolo, aceptándolo, negándolo, afirmándolo o explicándolo, etc. Del silencio mental nace la acción inteligente, la acción intuitiva y sabia que resolverá el problema por difícil que sea, esta acción inteligente no es el resultado de ninguna reacción. Cuando percibimos el hecho, el problema. Cuando nos damos cuenta del hecho sin afirmarlo, ni negarlo, ni explicarlo. Cuando ni aceptamos el hecho, ni lo rechazamos, entonces viene el silencio de la mente. En el silencio florece la intuición. Del silencio brota la acción inteligente que resuelve totalmente el problema. Sólo en la quietud y en el silencio mental hay libertad y sabiduría. El conflicto mental es destructivo y ruinoso. El conflicto mental es el resultado de los deseos opuestos queremos y no queremos, deseamos esto y aquello. Estamos en contradicción constante y esto, de hecho, es conflicto. La contradicción constante que existe dentro de nosotros, se debe a la 16 introducción a la Gnosis. Samael Aún Weor. 1961 Lucha de los deseos opuestos Cuando hay constante negación de un deseo por otro deseo, un empeño se sobrepone a otro empeño. No existe un deseo permanente en el ser humano. Todo deseo es pasajero, quiere un empleo y luego que lo tiene, desea otro empleo. El empleado quiere ser gerente, y el cura quiere ser obispo. Nadie está satisfecho con lo que tiene. Todo el mundo está lleno de deseos insatisfechos y quiere satisfacción. La vida es una sucesión absurda de deseos fugaces y vanos. Cuando comprendemos profundamente que todos los deseos de la vida son fugaces y vanos, cuando entendemos que el cuerpo físico es engendrado en el pecado y que su destino es la podredumbre del sepulcro, entonces nace de esa profunda comprensión la paz verdadera de la mente, desaparece la contradicción y el conflicto. Sólo la mente que está en paz puede resolver problemas. La paz está en el silencio de la mente. La contradicción surge de la terquedad cuando la mente se aferra a un solo deseo, cuando quiere que a toda costa, cueste lo que cueste, se realice su deseo, es lógico que tiene que haber conflicto. Si observamos cuidadosamente a dos personas que están discutiendo un problema, podremos confirmar que cada persona se aferra a su deseo, cada persona quiere ver satisfecho su deseo, y esto, como es natural, forma conflicto mental. Cuando resueltamente vemos la vanidad de los deseos, cuando comprendemos que el deseo es la causa de nuestros conflictos y amarguras, entonces adviene la paz verdadera. Práctica sentado en un cómodo sillón, o acostado en su cama, cierre sus ojos. Luego concéntrese en su interior estudiándose a sí mismo, investigando sus deseos, sus contradicciones. Es necesario que usted comprenda cuáles son sus deseos contradictorios para que conozca así las causas de sus conflictos internos. Con el conocimiento de las causas del conflicto mental adviene la paz de la mente. Practique usted diariamente este sencillo ejercicio. Es necesario que usted se conozca a sí mismo. Lección 8. El alcoholismo. Este vicio tiene tres aspectos perfectamente definidos a iniciación, veintoxicación, c. Muerte. Iniciación Algunas personas inician este horrible vicio en la edad adolescente, otras en la juventud, otras en la madurez y algunas pocas en la vejez. Muchas son las causas que llevan a las personas al vicio del alcohol. El adolescente que se inicia en este horrible camino lo hace con el propósito de sentirse hecho un hombre completo. Tiene un falso concepto de la hombría, cree que ser hombre significa ser borracho, fumador, fornicario, adúltero, etc, etc. El joven llega al bárbaro vicio del alcohol, seducido por sus amigos o amargado por los sufrimientos. Muchas veces una decepción amorosa, o una situación económica difícil suelen ser motivo básico para iniciarse en el camino fatal del alcoholismo. El hombre maduro que ingresa en este horrible sendero del alcohol lo hace, como siempre, motivado por el resorte de sus propias amarguras tal vez la muerte de un ser querido, una decepción amorosa, un divorcio, la pérdida de su trabajo y su fortuna, etc. 17 Introducción a la Gnosis Samael Aoun Weor 1961 Con las primeras copas el organismo humano se revela. Al principio el organismo no está todavía intoxicado y es claro que rechaza fuertemente el ingrediente dañino del alcohol al cual no está acostumbrado. El vómito, los malestares del estómago después de las grandes borracheras, etc., son síntomas que utiliza el organismo para eliminar el nocivo ingrediente. La lucha del organismo suele ser muy fuerte pero la voluntad maligna se propone violentarlo y lo consigue. No hay borracho que no tenga su tragedia moral. El borracho ya intoxicado sabe guardar muy en secreto dicha tragedia. El borracho que está iniciándose en el vicio siempre exterioriza su tragedia, pero cuando comprende que la gente no lo entiende, prefiere callarse. Intoxicación Vencidas las defensas del organismo humano Viene la intoxicación alcohólica. Al llegar a esta segunda etapa el organismo ya no puede sentirse bien sin el alcohol, el médico intoxicado por el alcohol ya no puede realizar una operación quirúrgica sin su bebida predilecta. El pulso le tiembla y si la hace le sale muy mala. El comerciante ya no puede negociar sin el alcohol, se siente tímido y nervioso y fracasa. El obrero ya es incapaz de trabajar sin la bebida, se siente sin fuerzas. El alcohol se convierte en una necesidad para el organismo intoxicado. El intoxicado bebe y bebe, estimulado por el resorte secreto de su tragedia moral. Algunos borrachos comen y beben. Estos duran más. Otros no comen para sí y dicen ellos no perder la borrachera, estos mueren pronto. La comida favorece todo el óvulo digestivo, pero la falta de comida deja de hecho al organismo totalmente indefenso. El resultado es la muerte rápida. Muerte toda intoxicación alcohólica concluye con la muerte. La defunción puede venir por úlcera o por hepatitis o cirrosis hepática, o en general por cualquier mal aspecto del hígado, estómago, etc. Clínicamente se ha podido comprobar que los borrachos que más viven son aquellos que comen mientras beben, y los que menos viven son aquellos que beben y no comen mientras están bebiendo. La muerte del borracho es muy horrible. En las clínicas y hospitales se ponen muy nerviosos por falta de bebida. Claman, gritan, exigen la botella del alcohol. Su desesperación es espantosa. Algunos mueren vomitando sangre, otros con terribles diarreas sanguinolentas, etc. Psicología del borracho El borracho plenamente intoxicado todo lo gasta en el vicio. Cuando ya el intoxicado no tiene que gastar, entonces se vuelve mendigo, ladrón, estafador, o en el mejor de los casos nada más que un simple pedigüeño de alcohol, un mendigo del alcohol. El intoxicado pierde todo concepto del honor, de la dignidad, de la responsabilidad, etc., y sólo le interesa una sola cosa en la vida beber. El alcohol se convierte para el intoxicado en una necesidad vital, fundamental. Eso es todo. Las cosas serias de la vida no tienen ningún valor para el intoxicado alcohólico. Él es completamente irresponsable. El intoxicado es inmoral en el más completo sentido de la palabra. La dignidad, el honor, la honradeza crisolada, la responsabilidad moral, la palabra empeñada, la virtud, etc., no tiene absolutamente ninguna importancia para el intoxicado alcohólico. El borracho empedernido se ríe de todas esas cualidades humanas, y hasta se siente infinitamente superior a todos sus semejantes. 18 Introducción a la Gnosis. Samael Aunweor. 1961 Campaña contra el alcohol. La verdadera campaña efectiva contra el alcohol se realiza explicando con todos sus detalles los tres aspectos definidos de este vicio horrible. Estos tres aspectos del camino del alcohol, iniciación, intoxicación y muerte, deben de señalarse en el hogar, en la escuela, en la universidad, en las academias, en los templos, en las logías, en los ashramas, en los santuarios, etc. Esa es la mejor manera de hacer campaña efectiva contra el alcoholismo. Las leyes secas prohibiendo la venta de alcohol resultan inútiles porque los borrachos se inventan entonces astutamente su manera de fabricar bebidas embriagantes en forma clandestina. Esto hace más daño que beneficio a la sociedad. Sólo la comprensión creadora puede salvar a las personas de caer en este horrible y espantoso vicio. El sistema de enseñanza audiovisual es maravilloso para combatir el vicio del alcohol. El hogar. La verdadera educación comienza en el hogar. Los padres de familia que beben, le dan mal ejemplo a sus hijos, conducen a sus hijos al camino fatal del abismo. En los hogares debe enseñarse a los hijos lo que es este horrible vicio, los tres aspectos de este horrendo camino, etc. Este tipo de enseñanza, acompañado del buen ejemplo, es radical para prevenir a las nuevas generaciones contra el vicio del alcohol. Lo que se aprende bien en el hogar, no se olvida jamás. Meditación y embriaguez. La meditación y la embriaguez son los polos opuestos de una misma fuerza. La meditación es positiva. La embriaguez alcohólica es negativa. El gnóstico Rosa Cruz debe beber el vino de la meditación en la copa sagrada de la concentración. Es necesario mantenernos alejados del aspecto negativo. Es necesario no caer en el aspecto negativo de la mente. El vicio del alcohol pertenece al aspecto negativo de la mente. El borracho se sumerge en los infiernos atómicos de la naturaleza y se pierde en el abismo. Es mejor beber del vino de la meditación en la copa sagrada de la concentración del pensamiento. Concentremos el pensamiento en nuestro Dios interior. Meditemos profundamente en él durante horas enteras. Así llegaremos al chamalí, al éxtasis inefable. Entonces podremos conversar con los dioses y entrar en los grandes misterios de la naturaleza. Esto es mejor que el Delirium Tremens este le permite al borracho penetrar en los infiernos atómicos de la naturaleza para convivir con los demonios del abismo. Las misiones del Delirium Tremens de los borrachos son verdaderamente reales. Eso que ellos ven en sus misiones existe realmente. Ellos ven larvas, demonios y monstruos horribles que realmente tienen existencia en los infiernos atómicos de la naturaleza universal. Ellos penetran en el abismo y ven los seres del abismo. Seres perversos que viven en los infiernos atómicos de la naturaleza. Larvas alcohólicas. Todo ser humano carga una atmósfera atómica perceptible para los clarividentes. Estas larvas viven en la cuarta dimensión. De paso tenemos que decir que ya la física moderna comienza a admitir las cuatro coordenadas, la cuarta dimensión, la cuarta vertical. El borracho carga en su atmósfera ultrasensible, larvas alcohólicas que lo estimulan en el vicio que les dio vida, impulsándolo a beber. Dichas larvas solo se desintegran con el humo del azufre. 19 Introducción a la Gnosis. Samael Aunweor. 1961 Osmoterapia. Los perfumes combinados con la fuerza mental constituyen un sistema maravilloso de curación. Se pueden curar los borrachos combinando estos dos elementos sabiamente. Indicación tiene usted. ¿Algún ser querido víctima del vicio del alcohol? Cuando éste se encuentre dormido estreche su mano derecha con la de él. Hágale oler un perfume delicioso, un extracto de rosas, y luego con voz muy suave háblele como si estuviese despierto. Aconsejele, explíquele en forma muy detallada lo que es el vicio horrible del alcohol. Recuerde usted que cuando el cuerpo duerme, el ego sale del cuerpo y anda por la cuarta dimensión. Las palabras que usted le diga al dormido llegan al timpano del oído, pasan luego al centro sensorial del cerebro y después se transmiten al ego aun cuando éste se encuentre muy lejos del cuerpo físico. Al despertar, el ego vuelve al cuerpo físico y si no recuerda lo que usted le dijo, puede estar seguro de que todo lo dicho ha quedado en el subconsciente de su ser amado. Esas palabras van produciendo su efecto poco a poco y al fin el día llegan que el paciente queda curado del vicio horrible del alcohol. Práctica acuéstese y permanezca tranquilamente en su cama. Abra sus brazos y piernas a derecha e izquierda para formar la estrella flamígera de cinco puntas. Relaje bien sus músculos. El proceso de relajación es fácil si se combina con la imaginación. Practique el ejercicio de relajación como se le indicó en la lección 2. Relajación mental. Después de lograda la relajación del cuerpo físico, es necesario relajar la mente. La relajación mental se consigue también con la ayuda de la imaginación. Observe usted todos los pensamientos que le vengan a la mente, todos los recuerdos que le asalten, todas las inquietudes, etc. Estúdielas para conocer su origen. El estudio de todo esto le revelará a usted muchas cosas, le hará conocer sus defectos, sus errores, etc. Así conocerá usted cómo trabaja su yo, su ego. Analice cada defecto. Trate de comprender cada defecto en todos los niveles de la mente. Estudie cada pensamiento, recuerdo o emoción que le asalte. Comprenda cada pensamiento. Luego imagínese un abismo profundo. Arroje usted cada pensamiento estudiado, cada recuerdo, inquietud, etc., a ese abismo. Así su mente quedará quieta y en silencio. En la quietud y el silencio de la mente podrá usted ver y oír al íntimo. Él es el maestro interno. Es él su Dios interno. Concentración. Cuando la mente ha logrado la absoluta quietud y silencio, puede concentrarse en el íntimo. Esta concentración se hace con ayuda de la oración. Ore usted al íntimo. Trate de conversar con el íntimo. Recuerde usted que orar es conversar con Dios. Usted puede orar sin fórmulas, es decir, platicar con Dios, decirle con infinito amor lo que su corazón siente. Meditación. Quien logra la perfecta concentración puede meditar en su Dios interno. Reflexione usted en su Dios interno, identifíquese con él, viva en él. 20 Introducción a la Gnosis. Samael Aún Weor. 1961 Contemplación. Quien aprenda a quietar la mente, a concentrar la mente y a orar, puede practicar la meditación perfecta y alcanzar las alturas de la contemplación interna. Al llegar a estas alturas estamos en éxtasis. Podemos conversar cara a cara con los dioses inefables, estudiar las maravillas del cosmos infinito y viajar a través del infinito en espíritu y alma. En ese estado de éxtasis el cuerpo físico queda dormido y abandonado. Ahora comprenderá usted por qué es que conviene practicar estos ejercicios en instantes de tener sueño. El sueño es un poder que debe ser aprovechado para lograr conscientemente el éxtasis. Lección 9. La mente universal. La convivencia social se fundamenta necesariamente en los funcionalismos de la mente. Es necesario explotar profundamente los diversos niveles de la mente. La esfera del pensamiento donde el hombre vive no está jamás encerrada dentro de la limitada circunferencia del cráneo, como generalmente suponen los ignorantes, y hasta los ignorantes ilustrados del mundo. Si existiera un hombre así, como creen esas gentes, sería éste, desde luego, el hombre más desgraciado del mundo. El hombre con el pensamiento encerrado entre el cráneo no podría ver ni percibir nada, sería un completo idiota viviendo entre las tinieblas más profundas. Esta desgraciada criatura no podría ver el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni la tierra en que vivimos, ni las personas, ni las cosas, ni la luz. Nada de lo que tiene existencia existiría en la mente de un hombre así. Esto se explica por el hecho de que nada puede percibir el hombre que no exista de antemano en su propia mentalidad. Don Emanuel Kant dijo en su crítica de la razón pura lo exterior es lo interior. Todo el universo existe en la mente cósmica. La esfera mental de cada persona se extiende por todo el cosmos y llega hasta las estrellas más lejanas. Esta es la causa por la cual vemos, oímos y sentimos todo lo creado. Este es el motivo por el cual podemos ver las estrellas más lejanas. Nuestro pensamiento no está encerrado en el cráneo. Nuestro pensamiento se extiende por todo el cosmos. Nuestro pensamiento penetra en todas partes mundos, soles, personas y cosas, todo está dentro del pensamiento de cada hombre. La mente es energía universal. La mente vibra y centellea en todo lo creado. El cerebro no es la mente. El cerebro es únicamente un centro receptor, una oficina radiotelegráfica que recibe los mensajes de la mente. El cerebro no piensa. Quien piensa es la mente y esta no es el cerebro. Las religiones dicen que el alma humana tiene un cuerpo de carne y hueso. Los teósofos sostienen que el alma tiene además del cuerpo de carne y hueso, un cuerpo mental. Todas las escuelas de oriente y occidente que se dedican al estudio del ocultismo, le enseñan a manejar a sus estudiantes el cuerpo mental. El alma envuelta en el cuerpo mental puede transportarse a voluntad a otros planetas y ver lo que sucede allí. Todo el universo está dentro de la mente humana. Todas las mentes están dentro de todas las mentes. Vivimos mutuamente en la esfera del pensamiento ajeno. Los problemas económicos y sociales de cada persona viven en cada persona nadie resulta ajeno a nadie. Todos estamos dentro de la mente de todos. El mendigo vive dentro de la mente del rico, y este último dentro de la mente del mendigo. Todos estamos sumergidos en el océano de la mente universal. 21 Introducción a la Gnosis Samael Aún Weor 1961 Imaginación y Voluntad Los dos polos de la mente son la imaginación y la voluntad. La imaginación es femenina. La voluntad es masculina. La clave del éxito se halla en la imaginación y voluntad unidas en vibrante armonía. Acción mental El inventor concibe con su imaginación el teléfono, el radio, el automóvil, etc., y luego con la voluntad, lo plasma, lo convierte en hechos, en realidades concretas. Los modistos de París dictan las modas tal y como ellos las conciben en su imaginación. Epidemias mentales Si un hombre piensa tanto en sentido bueno como malo, las ondas que emanan de su mente llegarán al cuerpo mental de cada individuo. Las ondas mentales se propagan por todas partes. Cuando las ondas son de sabiduría y amor, benefician a todos aquellos que las reciben. Cuando las ondas están impregnadas con la devoción y veneración hacia Dios, llevan paz y consuelo a todos aquellos que están en sufrimiento. Las ondas mentales venenosas dañan la mente ajena. Las ondas mentales de odios, envidia, codicia, lujuria, orgullo, pereza, gula, etc., producen epidemias mentales. Las ondas mentales perversas envenenan con su radioactividad a muchas mentes débiles. El caso de los rebeldes sin causa es un buen ejemplo de lo que son las epidemias mentales. Los rebeldes sin causa se han convertido en una plaga mala y dañina. La causa de esta epidemia mental debemos buscarla en la imaginación mal usada. Los salones de cine exhiben películas de bandidos y pistoleros que luego se graban en la mente de los jovencitos. Los padres de familia regalan a sus niños pistolas, carritos de guerra, cañoncitos, soldaditos de plomo, ametralladoras de juguete, etc. Todo se refleja con fuerza en la imaginación de los niños y adolescentes. Vienen luego las revistas y cuentos de ladrones y policías, las revistas pornográficas, etc. El resultado de todo esto no se hace esperar, y al poco tiempo, el niño, el adolescente, se convierte de hecho en el rebelde sin causa y más tarde en el ladrón, en el bandido profesional, en el timador, etc. Higiene mental se necesita practicar higiene mental. Es urgente una medicina preventiva. Cultive usted la sabiduría y el amor. Haga usted mucha oración diariamente. Seleccione usted las obras de arte le aconsejamos la buena música, la música clásica, la buena pintura, las obras de un Miguel Ángel, las grandes óperas, etc. Evite usted los espectáculos dañosos para la mente, los espectáculos sangrientos como el boxeo, la lucha libre, los toros, etc. Esta clase de espectáculos produce epidemias mentales. Cuide usted su mente, no permita usted que dentro del templo de su mente penetren los malos pensamientos. Sea usted puro en pensamiento, palabra y obra. Enséñele a sus hijos todo lo bueno, lo verdadero y lo bello. Orígenes de la mente universal La gran realidad divina surgió de su propio seno en la aurora de este universo solar en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La gran realidad no se conoce a sí misma, pero al contemplarse en el espejo viviente de la gran imaginación de la naturaleza, llega entonces a conocerse a sí misma. De este modo se crea una actividad mental, vibratoria, por medio de la cual la 22 introducción a la Gnosis. Samael Aoun Weor 1961 Gran realidad conoce sus imágenes infinitas que lucen maravillosas en el escenario cósmico. Esta actividad que saliendo de la periferia se dirige al centro, es lo que se llama mente universal. Todos los seres vivimos sumergidos en el océano infinito de la mente universal. Así todos vivimos dentro de todos. Nadie puede separarse mentalmente. La herejía de la separatividad es la peor de las herejías. La actividad intelectual de la mente universal dimana de una fuerza centrípeta. Y como a toda acción sigue una reacción, la fuerza centrípeta al hallar en el centro una resistencia, reacciona y crea una actividad centrífuga llamada alma cósmica. Esta alma cósmica, vibratoria, resulta ser un mediador entre el centro y la periferia, entre el espíritu universal de vida y la materia, entre la gran realidad y sus imágenes vivientes. Una gran maestro dijo el alma es el producto de la acción centrífuga de la actividad universal impélida por la acción centrípeta de la imaginación universal. Términos centrífuga es la fuerza que trata de alejarse del centro. La fuerza que va del centro a la periferia. Centrípeta es la fuerza que es atraída por el centro. Fuerza que fluye de la periferia al centro. Todo individuo puede fabricar alma cuando conocemos la técnica de la meditación interna, cuando dirigimos el poder mental al interior de nuestro propio centro, la resistencia que hallaremos internamente causará su reacción y cuando más vigorosa sea la fuerza centrípeta que apliquemos, más vigorosa será también la fuerza centrífuga que se firma. Así fabricamos alma. Así el alma crece y se expande. El alma fuerte y robusta encarna y transforma el cuerpo físico lo transforma en materia más sutil y elevada hasta convertirlo también en alma. Práctica aprenda usted a usar su imaginación y voluntad, unidas en vibrante armonía. Acostado en su lecho o sentado en un cómodo sillón, imagine un lugar lejano bien conocido una casa, un parque, alguna avenida, una ciudad, etc. Adormezcase con esa imagen en su mente. Cuando ya se halle dormitando y con la imagen en su mente, realice esa imaginación, olvídese del sitio donde su cuerpo se encuentra, ponga en juego su fuerza de voluntad, y lleno de plena confianza en sí mismo, camine por el sitio imaginado. Camine como si estuviera en carne y hueso en el lugar imaginado. Si la práctica se hace correctamente, usted se desdoblará y entonces su alma se transportará a ese lugar donde usted podrá ver y oír todo lo que allí sucede. Apéndice el cuerpo físico es uno de los maravillosos instrumentos que el hombre posee para expresarse. Considerando este cuerpo desde el punto de vista estrictamente físico, es lo que podríamos llamar una máquina, siendo el alimento el combustible. Según sea la clase de combustible que se use, así trabajará y servirá de instrumento esa máquina. Muchas veces encontramos personas que irradian una actitud de dicha, felicidad, salud, optimismo, simpatía, amor, etc. Estas personas se ganan la amistad de todos poseen una fuerza de atracción, un imán irresistible. Otros son débiles y carecen de ese imán tan maravilloso. La psicología ha descubierto que el carácter de una persona depende de su estado interno. El carácter no se desarrolla en el cuerpo físico, pero se expresa por medio de él, y si el cuerpo físico no está en buen estado entonces nuestro estado interno no se puede expresar eficientemente. Es indispensable que cada persona se nutra suficientemente. Cuando la nutrición es imperfecta se debilita y empobrece la sangre, por lo que las células también se debilitan. Uno de los mejores medios de obtener completa nutrición con el alimento habitual, consiste en masticar perfectamente los manjares. Los manjares ingeridos a medias, pierden gran parte de su valor nutritivo. Otro punto de gran importancia es la irrigación del cuerpo y el apropiado uso del agua en beneficio del organismo. La mínima cantidad de agua requerida diariamente es de 2 litros y medio. Si el agua escasea no pueden ciertas glándulas trabajar eficientemente, el cuerpo no elimina bien los desechos del organismo, el hígado no funciona bien, etc. Dieta vegetariana La mayor parte de las gentes creen que una comida sin carne es incompleta. Nada es más erróneo porque la ciencia ha demostrado que la nutrición obtenida de los vegetales tiene un poder sustentador mayor. Todos los animales llevan en sí los venenos de la putrefacción. La sangre venosa está llena de ácido carbónico y otras sustancias nocivas. Estas sustancias dañinas y repugnantes se encuentran en todas partes de la carne, y cuando comemos esos alimentos llenamos nuestro cuerpo con esas toxinas. Existen pruebas abundantes que demuestran que la dieta carnívora estimula la ferocidad. Observemos la ferocidad de las bestias de presa y crueldad de los caníbales y comparemosla con la fortaleza y docilidad prodigiosa del vacuno, el elefante, el caballo. Sin embargo, no debemos saltar a la conclusión de que todos deben de dejar de comer carne de una vez y dedicarse a comer vegetales. Sería una locura que una persona cambiara su dieta ordinaria, que ha estado usando durante años y que le está nutriendo adecuadamente. Eliminar la carne de la dieta ordinaria de las personas acostumbradas a ella, minaría considerablemente su salud. La única manera segura de proceder es experimentar y estudiar las cosas primeramente. Usted debe ser muy cuidadoso con su nutrición. No le pedimos que deje la carne de una vez, pero si le advertimos que la carne, cuando se consume en grandes cantidades VG, todos los días es como veneno para el cuerpo. El doctor Arnoldo Krummeyer, profesor de medicina de la Universidad de Berlín y gran médico gnóstico, sostenía que el hombre debería consumir un 20% de carne entre los alimentos solamente. Nosotros hemos comprobado que algunos alimentos como el trigo, el huevo, el aguacate, etc., pueden sustituir a la carne. Los cereales en general son de gran valor nutritivo. La proteína de la leche de vaca es maravillosa. La leche de frijol de soya es muy nutritiva y su composición química es similar a la de la leche de vaca. Los alimentos se deben usar en forma balanceada para así procurar la mejor nutrición. Evite comer pan blanco. La harina blanca es dañina y no tiene alimento alguno. Coma pan negro, plátano, harina de maíz, en vez de pan blanco y harina blanca. Coma muchos vegetales. Recuerde que los vegetales son fuentes de gran alimento. Las vitaminas se encuentran en los vegetales. 24 Introducción a la Gnosis. Samael A. 1 Weor. 1961 Índice Prefacio. 1 Primer grado de introducción a la Gnosis. 1 Lección 1. 2 Ejercicio para dominar la ira. 3 Lección 2. 3 La fuerza mental. 4 Concentración del pensamiento. 5 La ley del karma. 5 Circunstancias favorables. 5 Ejercicio. 6 Lección 3. 6 Prana. 7 Horario tatuico. 7 Propiedades de los tatuas. 8 Akash. 8 Bayou. 8 Texas. 8 Pritvi. 8 Apas. 8 Práctica. 9 Lección 4. 9 Práctica. 10 Lección 5. 11 El dinero. 11 Práctica. 13 Lección 6. 13 Práctica. 14 Clarividencia. 15 Lección 7. 15 Práctica. 17 Lección 8. 17 25 Introducción a la Gnosis. Samael Aoun Weor. 1961 El alcoholismo. 17 Iniciación. 17 Intoxicación. 18 Muerte. 18 Psicología del borracho. 18 Campaña contra el alcohol. 19 El hogar. 19 Meditación y embriaguez. 19 Larvas alcohólicas. 19 Osmoterapia. 20 Práctica. 20 Relajación mental. 20 Concentración. 20 Meditación. 20 Contemplación. 21 Lección 9. 21 La mente universal. 21 Imaginación y voluntad. 22 Acción mental. 22 Epidemias mentales. 22 Higiene mental. 22 Orígenes de la mente universal. 22 Términos. 23 Todo individuo puede fabricar alma. 23 Práctica. 23 Apéndice. 23 Dieta vegetariana. 24